Por supuesto que Puerto Iguazú tiene la característica que es un destino turístico internacional y cualquier iniciativa que genere que vengan más turistas a nuestra ciudad va a beneficiar económicamente a toda la comunidad. El sector comercial depende fuertemente de la actividad turística, por eso tanto este vuelo internacional como las low cost que han generado un aumento exponencial en la cantidad de visitantes en Iguazú son siempre bienvenidos. Y otra consulta, si bien esta es una gran oportunidad para ustedes, muchas cámaras de comercio del Dorado, de Posadas hablan y que esta crisis económica los ha afectado realmente, no solo por el elevado costo también de los alquileres comerciales que ha sido uno de los sectores que ha sido más afectado, sino también por el tema de las ventas. En el caso de Iguazú, ¿cómo ha sido? ¿Están teniendo mayores ventas, la crisis los ha golpeado de la misma manera o han podido ser digamos como la isla dentro de todo lo que es Misiones? No, en Iguazú, pongámoslo de esta manera, vivimos en el mejor y en el peor lugar de la provincia, porque si bien estamos privilegiados por la afluencia de turistas que tenemos, toda la fluctuación cambiaria o impositiva nos juega inmediatamente en contra al tener, cruzando el río, a Fos de Iguazú, que es una ciudad muchísimo más grande, a Ciudad del Este, que es otra ciudad muy comercial y con productos a precios muy competitivos por no tener la presión impositiva que tienen los comerciantes de Puerto Iguazú. Prácticamente se vende lo mismo, pero la presión impositiva en la Argentina en este momento es muy grande. Entonces el comerciante de Iguazú se ve obviamente afectado y queda en una desventaja competitiva muy importante con su vecino que es Brasil y Paraguay. Sin duda bajar impuestos, eso es una cuestión clave, y impuestos no solamente el impuesto al comerciante en general, sino el impuesto al trabajo y el impuesto que genera o el costo adicional que genera tener en blanco a un empleado que en Argentina está dentro de los más altos del mundo. En los países más desarrollados no existen en muchos países un salario mínimo por ley y sin embargo son sueldos muchísimo más altos que los nuestros en Latinoamérica y en muchos de estos países muy desarrollados también tampoco existe indemnización por despidos. Y sin embargo la tasa de desempleo es bajísima. Entonces la baja de impuestos es fundamental, como decía el tesorero recién, nuestro vecino en Puerto Iguazú, Foz de Iguazú, es la ciudad de frontera más grande de todo Brasil. Y Ciudad del Este es la segunda ciudad más importante de Paraguay después de su capital Asunción. Entonces nosotros estamos frente a dos monstruos con una carga impositiva enorme y que eso genera que exista muchísima informalidad. La diferencia entre poder vender productos o servicios con impuestos o sin impuestos es abismal. Entonces la tendencia siempre va a ser en actuar de manera informal. Entonces inclusive está demostrado técnicamente la curva del AFER que habla de una reducción impositiva porque los índices argentinos que están en los más altos del mundo con una reducción impositiva podría inclusive recaudarse más. Por último, hemos tenido todo el tema de la crisis. Si bien ha sido un año muy movido en general para todos los argentinos, pero también para los misioneros, no podemos ser exentos de eso. Quisiera saber cuáles son sus perspectivas ustedes como Cámara de Comercio. Esperamos cerrar bien este año, todavía es un año difícil, ¿cómo vamos a hacer? Y el comerciante por naturaleza es optimista. Si fuéramos pesimistas cerramos y nos dedicamos a otra cosa, buscamos trabajo como empleado. El comerciante es emprendedor, es optimista, está siempre apostando a mejorar, a progresar. Y como hablábamos recién, el comerciante argentino, el empresario argentino, es malabarista porque vivimos con inflación, con el dólar que se dispara y eso en Iguazú nos afecta enormemente porque un día estamos competitivos con respecto a Brasil que vienen todos a comprar porque les es barato y en 24 horas dejaste de estar competitivo. Entonces, vos no podés planear. Recién me hacía un chiste que una vez un español me dice, ¿cómo hacen ustedes para hacer un plan de negocio a 10 años? Le digo, mirá, nosotros todos los sábados hacemos un plan de negocio para la semana, no a 10 años. Y por ahí el miércoles ajustamos un poco el plan de negocio porque nos cambiaron las políticas de juego. Entonces, el empresario argentino y más, te repito, los de frontera, estamos mucho más expuestos a esa variable. Y es algo que lamentablemente ya lo tomamos como algo normal. También le hacía el chiste que el día que esto se normalice, si algún día lo hace, vamos a tener que traer gente que nos asesore cómo trabajar en un país normal, con regla de juego, que no cambien todas las semanas. Pero bueno, así están las cosas y el comercio siempre apuesta a seguir desarrollándose y la pelea todos los días. Perdón, ¿tenemos alguna cifra de, por ejemplo, cuántos comercios en Iguazú cerraron? ¿Alguna cifra así? ¿Las ventas se bajaron? ¿En cuántos subieron? Sí, nosotros lo que hemos hecho en su momento en el 2016 fue un censo, simplemente de comercios abiertos y cerrados, desde un kiosco hasta un hotel cinco estrellas. Eso fue en el 2016, 2.245 comercios abiertos, 388 comercios cerrados. Vamos a hacer nuevamente un censo, lo que teníamos pensado hacer este año, quizás por las elecciones no lleguemos, pero vamos a tener ese número, si Dios quiere, recién el año que viene. Y una cuestión que quería agregar nomás es que también, sumando a lo que decía el tesorero Mauricio, en Argentina somos todos potenciales economistas, porque tenemos que estar enterados de qué es una LEVAC, qué son las LELIC, qué pasa con la tasa de interés, qué pasa con la guerra comercial de Estados Unidos y China, ser especialistas en relaciones internacionales, queremos estar informados de todos lados, todo el tiempo, si no, de un día al otro en Argentina te puede ir muy bien, de un día al otro te puede ser millonario y el otro día te puede volver a bancarrota nuevamente. Gracias.